Aquí relatando en irracional, que lo mejor está por llegar. Dios lo sabe que lo vale este paseo, la tempestad de mi viento. Aquí se pone Raúl a recitar, aquí venciéndole la gata, ya la desidia, la pereza, el abandono. Aquí ganando en irracional, porque él sabe a ciencia cierta que lo mejor está por llegar. Ahí no se quiere meter con nadie, pero siempre le deja su desaire. Sale por el camino, se bebe una copa de vino, le va contando a los demás que ni bien ni mal. Irreverente se siente el mayor sintiente, el más valiente. No hay quien se meta con él, viene a ponerle los puntos sobre la ciencia cualquiera. Larga noche de la ignorancia, larga y triste pena de espera. Hay quien lo sabía, quien lo sabía más que tú, tururú. Ay, esta bella canción se la voy a dedicar a mi amigo J. Ay, qué bien me sale el blues, qué bien me sale el gijos, qué bien me sale el riggi, qué bien me sale lo demás. Todo lo que le vengo a cantar. En esta tierra va el día en la que todo puede pasar, erudito de esta realidad. Ay, ténganle ustedes en cuenta que lo que cuenta, cuenta. Y si tú crees que puedes hacerlo mejor, coge el altavoz para caminar, ponte a recitar. Suelta por tu boca ese bello cantar. Y cuando ya no puedas más, ponte desde el principio, vuelve a saltar desde ese precipicio. Tengo rocas segmentadas que me hacen pensar, que forman parte de un fractal. No hacen ni frío ni calor, pero yo tenía que salir mi canción a recitar. Aquí en este momento dado pasamos el altercado. Les decimos, señores y señoras, téngannos ustedes en cuenta que lo que cuenta, cuenta. ¿Para qué habrá valido todo este tiempo? Si después de lo que pasamos me van a poner el copyright, por favor, señor, de esta canción. Que me canta este blues con su armónica, su saxofón. Y no me pongan copyright a mi canción, se lo pido por favor. Yo simplemente canto porque mi mal espanto, pero necesito un tema musical para ponerle a mi canción en irracional. Bienvenidos, no le pongan copyright. Día de la Constitución. No digan y denuncien lo que están haciendo mal. Dicotomía social de los acontecimientos. No me censuren la canal que se lo lleva el viento. Por esta canción que yo le pongo suculento, mientras le digo con mis letras la impregno. Todo está saliendo según lo previsto. Mira, Jota, nos ponemos aquí con el blues. El blues que mi cabeza loca disloca. Ay, qué bien nos lo pasamos, somos de este mundo, los amos. Yo no me quiero meter con nadie. Simplemente les quiero dejar aquí mi desaire. Transegúntes que no quieren que les pregunte. Qué bien te lo pasas, Raúl. Cántanos otra canción. Vamos, dínalo, es irracional. Dínalo cómo lo vas a poder todo cambiar todo el mundo en un segundo. Pero qué barbaridad. ¿Hasta dónde quiere llegar? Estar con la tía más buena. Meter la mano, destrozar al villano. Sacar al mal de esta tierra. Larga noche de la ignorancia. Perturba mi arrogancia. No me quiero meter con nadie. Simplemente aquí les dejo mi desaire. Me suenan bien las rimas. Cuando me pongo en la cima, no me pongan copyright. Un saludo a todos los del canal. De like, suscriban, que estoy a punto de cerrar. Estamos, que lo regalamos. Verso incoherente por un like. Le digo que le cante una canción diferente. Todo está saliendo según lo previsto. Mírame, señor, qué rápido me desvisto. Del gusto pego un brinco. Cinco, me ahorro la rima fácil. Por terminar demasiado grotesca. Vámonos de fiesta. Vamos a quemar Segovia, que no me agobia. Vamos a bebernos todo el whisky del mundo. Vamos a cambiarlo todo, todo, todo en un segundo. Y cuando ya no quede nada por hacer. Démosle la vuelta al mundo, pongámoslo del revés. ¿Quién sabe más de tus versos que tú mismo, Raúl? Texto inconexo, fractal de la realidad. Le vine a decir al mundo que todo se podía cambiar. Y en un momento dado, en la tesitura global, el mundo me dijo. No podrás tú solo, Raúl. Deja de tocarte el pijo. No me quiero meter con nadie. Simplemente aquí les dejo mi desaire. Relatando en irracional por todo lo que pueda llegar. Dímelo tú, que lo vas a hacer mejor. Dímelo tú, que te la sabes cantar. Dímelo tú, así en irracional como yo lo hago. De decirlo no me deshago, porque soy el mejor. El number one. No hay otro que recite como yo cualquier canción. Se le dicen incoherente a quien irracional. Se la pone del revés, para que le suele demoníaco. Ay, qué bien huele el amoníaco. Mundo injusto, mundo del precariado. Coches pasan, ese tipo diría que me ha saludado. Qué verde está el campo, cómo se nota que ya viene otra vez el frescor. Lluvias que han de llegar a acontecer nieves a este momento. Se lo digo como lo siento, señor. Sea usted cierto. El más valiente en este contexto. La realidad dual de los acontecimientos. ¿Saben ustedes que esto es cierto? Que ya siempre digo la verdad. Que yo nunca miento. Por eso se lo vengo a decir otra vez. Vamos a cruzar el río Oresma. Ay, que me llegan altas las piernas. Ay, les quiero yo cantar. Para que ha válido tenernos todos en cuenta. Si ahora cuando llega el momento de echar las caras. Nadie se quiere meter en el fregado. Ay, nadie quiere irrumpir en los acontecimientos. Del momento en el cual yo me sentía al ser más cierto. Y si no podemos llegar más lejos tendremos que quedarnos donde estamos. Los mejores soldados de esta tierra los amos. Vamos a devolverle la realidad dual de los acontecimientos. A cualquier persona que me pueda decir que esto no es cierto. Y aquí solo venimos cantando en irracional. Mientras tanto, pese a quien le pese cueste a quien le cueste. Que ni bien ni mal. Que lo vamos a petar aquí en trastorno dual de la dicotomía social. Hoy llegamos hasta la locomotora. La apisonadora que apisonó esta carretera. Que está al final de la rotonda casi nunca llegó. Ay, niña hermosa, dígamelo usted más claro. Por favor, se lo ruego. Tránsito dual de los acontecimientos. Sabían ustedes que todo esto era cierto. Ay, que bien me lo paso. Saliendo del ocaso me va de maravilla. Toda esta villa. Quiero concernir al pretexto del contexto. Quiero dibujar un lugar en el cual todo pueda ser real. Quiero revertir el curso de los acontecimientos. Para ponerme en el lugar más cierto y decirles a todos. Eso, 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 que yo nunca miento. Viene gente por ahí, voy a cortar. Me da un poco de palo que salgan en mi vídeo. Porque a veces no se quieren grabar. Y van poco a poco paseando con su perro. Lo voy a cortar. Ay, que me muero. Con su perro. Mira qué bonito está el río. Otro de vuelta. Bueno, voy a grabar otro de vuelta. Ahora me lo pienso. Gracias a los que habéis llegado hasta aquí.